¡Suscríbete al canal! También la noche entera estuvo lloviendo, se paraba, llovía. Ahora podemos observar también que no está lloviendo aquí en Puerto Plata, pero se encuentra bastante en un lado. Vamos a ver si nos podemos trasladar a uno de los sectores vulnerables, este será en Puerto Plata. Aunque no ha caído una fuerte lluvia, que podemos decir que el sol también sale de vez en cuando, se esconde. Pero esta es la situación en la actualidad de esta provincia de Puerto Plata. La gente está haciendo su vida normal, no hay ningún tipo de restricciones ni de la policía. Y esperando todos los ciudadanos que el agua no tenga una consecuencia negativa para nosotros en esta ciudad de Puerto Plata. Así que seguimos con ustedes.